El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Hoy vamos a hablar de Abinader, el escogido. Es un artículo que ha escrito el político Narciso Isa Conde. Por su magnitud queremos compartir con ustedes y que ustedes, al igual que nosotros, analicemos lo que nos trae Narciso Isa Conde. Abinader, el escogido. Vamos a ver qué trae el tema. El presidente Abinader ha sido la ficha escogida para impulsar y darle a una nueva modalidad de intervención militar de Estados Unidos y Unión Europea en Haití. El carácter de invasión militar solicitada por el jefe del estado del país vecino, tiendas de Luis Abinader, acompañado de sus colegas de Panamá y Costa Rica. El teatro ha sido bien montado, presentando el tema migratorio como supuesta carga para la parte dominicana, y el dominio caotizante de bandas armadas haitianas como la otra gran bandera enarbolar por Luis Abinader y las huestes racistas anti-haitianas para justificar la ocupación militar imperialista de Haití, calificándolo contradictoriamente como país inválido e incapaz y como gran amenaza para la República Dominicana y toda nuestra América Morena. Es difícil encontrar otro caso donde la cuestión migratoria entre países vecinos víctimas del colonialismo sea tratado de manera tan agresiva y soez, asumiendo un léxico insultante y ofensivo estimulante de confrontaciones sangrientas dadas las graves heridas existentes. Todavía abiertas y supurantes. Ni siquiera los entreguistas gobernantes de la Cuarta República de Venezuela osaron hacerlo frente a una migración a su territorio de 5 millones de colombianos. Es que la globalización del gran capital y del coloniaje postmoderno con sus superestados canallas, promotores de supremacía blanca y gasterización de su sistema de dominación son expertos en crear estados fallidos. Escenarios de pueblos empobrecidos víctimas de grandes fechorías y saqueos imperiales para presentarlos entonces como victimarios apestosos. En tanto, una parte emigra para sobrevivir y otra delinque para consumir, siguiendo los patrones de las élites mafiosas a nivel mundial y local. Abinader no tiene el valor de ser un poquito diferente. Definitivamente, el caos en Haití es culpa de Estados Unidos y la Unión Europea y mafias políticas y empresariales afines a sus intereses. Las bandas se formaron en convivencia con la CIA, con la Minustash, mercenarios colombianos y dos narcopresidentes impuestos por Estados Unidos, Martelly y Moises. Pero, obviando esa realidad, Washington Post proclamó que oponerse a las intervenciones es ser cómplice del caos y el sufrimiento resultante. El gobierno dominicano asemeja control migratorio a penalizaciones racistas contra estudiantes, parturientas, enfermos e indocumentados procedentes de Haití y Abinader, actúando por encargo y violando su constitución, llama teatralmente a auspiciar una intervención imperialista supuestamente salvadora. Y si el New York Post habla de intervenciones y a la vez Abinader condena a Nicaragua, pacta con Comando Sur, anuncia entrega a la cuarta flota de USA del puerto de Manzanillo, despliega hostilidad contra Venezuela bolivariana y Cuba, es legítimo sospechar. Se preparan otras diabluras para darle continuidad a las guerras de quinta generación con que procuran desestabilizar esos países soberanos. Si bien es cierto que la República Dominicana está cargando altamente pesado con Haití, no menos cierto es que la República Dominicana se ha prestado para hacer una serie de diabluras que más que ayudarnos nos han estado perjudicando. Para nadie es un secreto que Luis Abinader no ha sido lo suficientemente firme para enfrentar el problema haitiano, pero tampoco para enfrentar el problema de ráfico de drogas, ráfico de influencia y lavado de activo dentro de la República Dominicana. Siempre hemos dicho que a los haitianos se les ve como el cuco dentro de la República Dominicana, pero que no hay una política migratoria clara en el país, ni tampoco hay lo que se llama una colección de información real. No se ha hecho un censo de la realidad migratoria de la República Dominicana. Incluso hay varios países, decenas de países que sus ciudadanos entran a la República Dominicana con un acta de nacimiento y no se le da seguimiento. La República Dominicana es en este momento el asmerreír, pero más que eso el zafacón donde defeca todo aquel que se está haciendo pupú o que lo están persiguiendo en sus países. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como nación es organizarnos, no exportar problemas, ni ser la vieja chismosa que anda de patio en patio contando lo que pasa a la vecina. Cuba tiene problemas, Venezuela tiene problemas, Puerto Rico tiene problemas, Haití tiene muchos problemas, Colombia, Jamaica, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Estados Unidos. Todos esos países tienen problemas y cada quien tiene su propio problema. Entonces el gobierno dominicano que tiene que empantalonarse y comenzar a trabajar, primero, en la educación ciudadana usando los medios del país, crear la conciencia en el país de por qué tenemos que salvar nuestra patria y defender nuestros emblemas y nuestra constitución, sin necesariamente tener que llegar a la guerra o tener que estar inventando noticias con el único objetivo de crear malestares más que lo que se tienen en América Latina. Si bien es cierto que el mundo está acorralado, no menos cierto es que el último sablazo lo vamos a escuchar en la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque todo el que se anda cayendo, todo el que anda huyendo, todo el que delinque en sus países, termina en la República Dominicana. Cuando a la República Dominicana le tiren los servicios de inteligencia internacionales, en la Romana, en Sosúa, en Puerto Plata, en Cabarete, en Río San Juan, en Jarabacoa, en las Lomas del Mogote, en las Lomas de Mao, en las Lomas de Jamao al Norte, lo que va a salir de ahí, va a ser pus, mucha pus, porque la República Dominicana se pudrió con gente que no sirve, pero solamente ven a los haitianos como el gran dolor de cabeza. El presidente Abinader no puede ser parte del juego sucio de una estructura que ya colapsó, de un grupo de élite que ya llegó a su final. Y la mejor muestra de lo que le estoy diciendo es lo que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos. La potencia más grande, la primera potencia del mundo está de rodillas y hay que vivir en Estados Unidos para saber lo que está pasando aquí. Hay que estar dentro de la panza de este gigante, de esta gigante tiburón, de esta ballena gigante, para saber cómo se ha ido a pique todo. Entonces los dominicanos somos los primeros en tratar de resolver los problemas de nosotros dentro, sin tener que buscar colaterales por la sencilla razón de que somos un país muy pequeño y la soga siempre rompe por lo más delgado. Pelearnos con Haití, buscar una guerra con Haití y tratar de llevar un ejército completo para matar gusanos más que hacernos bien. Lo que nos va a hacer es daño porque a la hora de la compra de lo que se produce, los haitianos son los primeros que meten mano y son el primer aliado que tenemos. Entonces vamos por la vía diplomática, hacerle ver al liderato haitiano que están errados, que están equivocados y si se van a buscar esos países con los cuales el presidente Abinader se ha reunido para decir el problema de Haití, debe buscar a esos cancilleres de esos países para que ellos sean los referis y sean la parte que busque la solución a los problemas que tiene la República Dominicana con Haití. Porque quieras o no, usted no puede romper por mitad la tierra, es la misma isla, aunque tengamos dos colores diferentes, pero a la hora de la verdad, somos descendientes de los mismos negros, de los mismos negros que trajo Colón, que trajo el padre Las Casas, que trajo el padre Fray Antón de Montesino. Somos los mismos descendientes del negro Sebastián Lemba y eso no podemos tampoco echarlo por la borda. Es un asunto que hay que tomarlo en consideración y evitarnos seguir siendo la vieja chismosa que anda de puerta en puerta llevando el canto de sirena para que los demás se maten y al final el gran acusado va a ser el viejo chismoso que en este caso es la República Dominicana. Gracias, un abrazo a todos, no se olviden que los miércoles a las 7 de la noche nos encontramos en YouTube con New York hoy. Hasta entonces, gracias por acompañarnos. Bye, bye. Presentamos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer. ¡Suscríbete al canal!